¿Por qué se encuentra el día de aquí? Bueno, aquí protestando por todos los adultos mayores, por el irrespeto, por el abuso en que estamos nosotros pasando para cobrar nuestra pensión. Una pensión que ganamos con todos los años de trabajo en diferentes institutos y ministerios del Estado. Y no puede ser que hoy en día el gobierno nos quiera pagar una pensión yendo al banco tres veces al mes. Yo quiero decirle al señor Maduro, al presidente de la República, que esta pensión es una pensión que no nos alcanza para nada, para nuestros alimentos, para nuestra comida. Señor Maduro, con esta pensión que usted nos paga, nosotros solamente podemos comprar barato, podemos pagar pasaje, porque déjeme decirle que a la tercera edad no se le está respetando el derecho a no pagar pasaje o solamente a pagar la mitad del pasaje. Señor Maduro, evalúe su política, señor Maduro. Señora, ¿cómo se siente usted con toda esta situación? Bueno, me siento irrespetada, me siento abusada, porque yo pensaba que a mi edad iba a haber respeto, iba a haber consideración hacia el adulto mayor. Y eso es lo menos que estamos nosotros recibiendo por parte del Estado y del gobierno.